Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a tener un vídeo de un vlog, así que vamos a comenzar. Y bueno, como bien os he dicho al principio, hoy vamos a tener un vlog porque hoy tengo un día un poquito más movidito de alguna manera, vamos a hacer un poquito más de cosas y hace tiempo que desde Navidad no hacía un vlog, no me apetecía. Así que vamos a hacerlo. Ahora mismo, bueno, pues he desayunado, he hecho las cosas que tenía que hacer y ahora me voy porque tengo que hacer una cosa en la calle y nos vemos enseguida. Vale chicos, he llegado a casa y lo que voy a hacer ahora es cambiarme y vamos a comer, bueno, la comida 5 minutos, 10 minutitos y comemos. Bueno chicos, pues ya me he vestido y ya nos vamos a ir. Eso es, que el niño viene y quiere jugar en mi ordenada. Así que nada, tenemos que ir primero a comprar unas cosas, volvemos a casa y ya nos vamos definitivamente. Creo que con todo el follón este de me voy, vengo, me va arriba para abajo, nos hemos dicho que vamos al cine. A ver un charter, o como se diga. No sé si se dice así. Así que bueno, atún jodan y ya está. Bueno, pues nos vamos a por el pequeño, que quiere verla y viene el fin de semana a casa. Erick, sin spoilers, ¿qué te ha parecido? Bien. ¿Te ha gustado mucho? Sí. ¿Mucho, mucho? Bueno, gracias. Está muy chida chicos, tenéis que venir a verla. Bueno, pues acabamos de terminar la película que, de verdad, si tenéis pensado o no estáis seguros, tenéis que venir a verla. Está súper bien hecha, súper bien hilada. Todas muchas volteretas, no sé que te caiga. Y bueno, ahora vamos a hacer que ella tiene que hacerse un cambio de gafas y luego a cenar. Pero os lo iré grabando todo. Voy a intentar hablar lo más fuerte y me voy a acercar para que me oigáis. Me han dejado aquí solita. Muy a ataque. Le están haciendo revisión a los dos. Ya estamos listos para cenar, pero me he pedido estas patatas y me moría por probarlas desde que las sacaron. Y el Erick va a hacer los honores. Los honores. Me ha salido algo raro. ¿El Erick? Es el que me ha dado. Oye, esta pa... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿En serio? Dimas está meando de la risa. ¡Viva el torpe! Ha quedado demostrado. Yo tu hago, yo he hecho. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, tuと思es! ¡Dime que acortemos! ¡No, no, no! ¡Apróst 13 pare struggled 11 años! ¡Yo lo he hecho! volvemos a hacerlo decía que me recuerda a algo que yo he comido porque llevan cebolla o algo de esto o ajo o algo y a ella le sienta mal pero me recuerda a algo si descubro y que no lo cuento con esta cuchara no se puede menear bien, si no la otra meneando ya hemos cenado y le dije que comiéndose el postre ahora ya nos vamos caminito a casita bueno chicos pues ya estamos en casa ahora el pequeño ya está en mi habitación jugando a un juego está jugando un juego de esos que le gusta en el ordenador mi hermana yo me vendré aquí con mi hermana me pondré lo que yo estoy viendo mi hermana se pondrá con los cascos en el ordenador y bueno pues así vamos a hacerlo pues finalmente mi hermana que no os he contado ya nada de eso se ha cogido unas gafas de estas que pones lo de sol como clip bueno pues son las gafas con los dos clips y luego estaba la oferta de por un euro más te llevas otras gafas solamente pagas la graduación como yo no tengo graduación ninguna hemos aprovechado la oferta y me he cogido unas de sol que las veréis en el mega hall y la verdad son muy yo no lo puedo negar pero bueno eso ya lo veréis en el mega hall no lo veréis Gracias por ver el video.